hola hola amigos no están hablan con orlando murales el día de hoy pues vamos a iniciar a configurar la plataforma think or swing ya teniéndola previamente en mi computador lo que hago es abrirla esperamos a que se cargue el programa es una plataforma aquí vamos a entrar con paper money que es la demo o sea la demostración de cómo funciona la plataforma si le movemos hacia el lado izquierdo es y estaríamos trabajando en plataforma real aquí vamos a hacer la demostración con algo con la demo entonces aquí procedo a colocarle mi usuario y la contraseña recuerden que esta es la demo entonces por eso trabajo con paper money me logueo espero que cargue la pantalla aquí va a aparecer completamente en blanco eso que voy a explicar cómo cargar desde cero la plataforma procede a cargar listo ahí me acaba de cargar la plataforma entonces esto lo que me aparecería inicialmente le doy clic en la x me aparece diferentes menú en el menú me aparece monitor trade análisis scan marker wash y char donde me interesa chat entonces vamos a proceder a trabajar con spy que es el standard and pool lo puedo amarrar con un número y un color vamos a darle el color rojo que es el número uno me aparece el gráfico este gráfico me aparece por por default por defecto en velas diarias estas velas que procedemos ver aquí son velas japonesas vamos a hacer una ampliación aquí yo tengo en la pantalla en la parte inferior derecha el más que es para hacer el zoom si o el menos que es para reducir entonces aquí podemos apreciar las velas japonesas vamos vamos a proceder a configurar entonces me vengo aquí a edit studies entonces aquí vamos a proceder a colocar en precio volumen entonces vamos a a configurar vamos a a proceder a configurar el volumen entonces coloco aquí estando en estar en edit study and strategies busco volume abg selecciono lo adiciono lo adiciono a select entonces ya me aparece en el lado derecho con esta ruedita este piñoncito que me aparece aquí entonces procedo a configurar entonces le voy a dar una longitud de 50 show study o sea que lo muestra le doy ok otro que voy a proceder a configurar sería el RSI aquí acá lo tengo que es el índice de fuerza relativa entonces procedo también a darle en la rueda que es la configuración personalizada en la longitud le voy a colocar 14 en sobre compra le voy a colocar 80 entonces lo puedo barrer con el mouse cambiárselo y en la sobre venta le voy a colocar 20 eso es para que cuando me haga la gráfica y supere 80 quiere decir que está sobre vendido y cuando esté por debajo de 20 va a estar sobre sobre comprado sobre vendido perdón bueno aquí otra cosa que procedemos a hacer es a seleccionar eh address type lo voy a colocar en exponencial show study aquí esto lo dejo activos show plot show bubble y show title bueno entonces aquí ya quedaron esos dos ahora procedo a colocar el simple moving a veras que es este de acá lo adiciono add select para colocarlo en el lado derecho proceso procedo a hacer el mismo mismo paso que es darle en la rueda de configuración y acá nosotros trabajamos con una temporalidad o un periodo de 75 75 días anteriores eso es lo que quiere decir entonces lo coloco en close 75 y 0 entonces le doy validar otro que puedo tener en cuenta para mi configuración es el pivot points lo adiciono lo adiciono al lado derecho le doy aquí en configuración entonces le digo que este me lo muestre se le dijo sí y que me muestre el diario es el que está allí bueno le doy ok en estos momentos ya quedaron eh configurados voy a subir estas flechas este triángulo que va hacia arriba y el triángulo que va hacia abajo quiere decir que yo lo puedo subir de esta manera listo bueno entonces vamos a ver como me quedaría esta es la forma que se me vería el gráfico entonces tengo la parte inferior del RSI entre 80 que es esta línea superior que ven aquí que estoy señalando con el puntero si que estaría sobre sobre comprado si está por arriba y la de 20 que sería sobre vendido si este gráfico que ven por aquí está por por abajo de 20 entonces eso es un indicador en esta parte tengo el volumen entonces el volumen lo estoy analizando en 50 y en la parte donde tengo el gráfico de standard and poor y aquí está el símbolo entonces tengo mi velas japonesas y tengo mi RSI bueno entonces hasta allí está la parte de de la plataforma a otra otra que puedo configurar es en charts es en la ruedita que está aquí para configurar los gráficos en la forma general entonces yo aquí en settings synchronize entonces voy a sincronizar los dibujos el puntero el puntero o la posición de la cruceta o el puntero también le doy aquí y también le doy en estas de acá bueno entonces aquí ya terminaríamos con lo que es general en los ejes de precio entonces le quito esta paloma de aquí lo dejo en automático y las áreas las voy a colocar en 10 para que cuando yo mueva el gráfico de manera automática entonces él se me mueva sin necesidad de yo utilizar el pan o que es la mano para estar subiendo y bajando la gráfica entonces aquí yo lo puedo aplicar inmediatamente aquí ya ya me asume entonces noten que si yo corro la gráfica él se me va acomodando el movimiento se me va acomodando bueno otra cosa que tenemos que quitar es este eje del lado izquierdo los precios que serían un espejo del eje del lado y entonces aquí lo que vamos a hacer es quitarle ese eje del lado izquierdo simplemente voy otra vez a la configuración no es de echar voy a precios ya le quite las palomas del lado izquierdo ya están automático y aquí la deshabilito listo bueno en cuanto al tiempo del eje entonces igual vamos a colocarle una un área de expansión de 10 barras a la derecha quick time frames no lo toco apariencia tampoco equities eso es para mostrarme el horario extendido entonces yo le puedo activar este y le activo este para poder que me quede aplicado bueno algo que se me pasaba si regreso a edit studies en edit studies lo que yo acabo de hacer aquí yo lo puedo grabar el de simple inmovil average el point pivot points el volumen y el RSI yo puedo grabar esto para que en caso tal de que yo necesite en otro gráfico grabarlo lo pueda tener en cuenta entonces me voy aquí a salvar y le puedo dar un nombre entonces yo aquí le puedo dar la configuración de le puedo dar los nombres de simple inmovil average 75 le puedo dar le puedo dar simple inmovil average 75 le puedo dar pivot points colocarle que también está el volumen el volumen en 50 y que tengo el RSI RSI 14 una simple identificación para que cuando lo queramos utilizar o copiar en otro gráfico lo podamos seleccionar rápidamente bueno entonces amigos hasta aquí les voy a hablar de esta parte de configuración de de gráficos nos vemos en el próximo video en el próximo video en el próximo video en el próximo video